Como todos los meses, como todos los 13 de cada mes, rezaremos por el eterno descanso del alma de Valeria. El oficio religioso será presidido por el Padre Goyo en la parroquia San Juan Bautista, ubicada en Plácido Martínez y Brasil a las 20 horas. Como siempre, agradecemos la presencia y las intenciones depositadas en otras iglesias.